Continuamos actualizando información y mucha atención porque ahora vamos a hablar de las condiciones del clima que están afectando al territorio guatemalteco definitivamente inesperado en muchas regiones y la información nos llega también a través de las redes sociales. Atención porque vamos a iniciar la cobertura entonces en el interior de la república vea usted fuerte granizada se reporta en Santa Lucía la reforma esto es en jurisdicción de Totonicapán vea usted la cantidad de granizo en ese lugar una fotografía de rudivisión noticias ahí está entonces vea usted impresionante la cantidad de hielo que está cayendo en ese lugar importante definitivamente eso es del mismo lugar me parece. en el mismo esto esto ya es en Quiché reportan también fuerte granizada en San Pedro Jocopilas departamento de Quiché vea usted la cantidad y además el tamaño de el hielo que está cayendo en esa región del país definitivamente es importante que tomemos en cuenta y vamos a revisar también lo que está ocurriendo en Huehuetenango específicamente en dos regiones primero en Santa Eulalia Huehuetenango se ha registrado esta tarde intensa lluvia con granizo y esto está por supuesto provocando una inundación en muchas regiones de ese lugar incluso se dice que en el estadio de ese lugar también se están reportando inundaciones las autoridades ya están en alerta los cuerpos de socorro definitivamente también en alerta porque podría ocurrir una tragedia y vea usted estas imágenes definitivamente impactantes esto es ya siempre en Huehuetenango pero en San Mateo Ixtatán vea usted el paisaje que forma este fenómeno natural en esa región del occidente del país pero como como siempre también hemos insistido acá en TN 23 todo noticias bonito se ve el paisaje muy bonito muy agradable para verlo en fotografía pero hay que pensar que lo que está ocurriendo definitivamente no es común pareciera ya parte del cambio climático que está afectando no solo a Guatemala sino al mundo entero y es importante también pensar en que por ejemplo si lo vemos del lado de los automovilistas una carretera con esa cantidad de hielo definitivamente los vehículos en nuestro país los neumáticos no tienen la capacidad necesaria para poder circular por una carretera con esa cantidad de hielo si pensamos en la vida silvestre justamente vea usted lo que le decía este no es silvestre es un perro de una vivienda una mascota pero si pensamos en la vida silvestre definitivamente hay que pensar que los animales todas las especies en nuestro país en las montañas del occidente no están preparadas no están capacitadas para un clima como este y definitivamente se desconciertan veíamos la fotografía también de la mascota también no soportan un frío como ese las personas que residen en ese lugar ahí está la fotografía del perro entonces y su condición su complexión no está para soportar un clima de esa magnitud hay que pensar también amigo televidente en que muchas viviendas en esa región del país en el occidente específicamente son construidas con lámina y madera lámina viejas en muchas ocasiones hay que decirlo en mal estado y no soportan una cantidad de hielo que caiga sobre los techos muchas veces colapsan los drenajes van a colapsar también si después de la granizada viene la lluvia o continúa la lluvia después de que cae esta cantidad importante lo importante definitivamente es estar muy precavidos por lo que está ocurriendo en nuestro país no es normal definitivamente lo que está aconteciendo en territorio guatemalteco nunca habíamos visto una cantidad de hielo que cayera en tan poco tiempo en distintas regiones del país hay que recordar incluso en Quetzaltenango en un sector de Quetzaltenango hace aproximadamente tres o cuatro semanas cayó una cantidad impresionante de granizo sin necesidad de que lloviera así que mucha atención ya lo sabe usted definitivamente cómo se está comportando las condiciones del clima en nuestro país mucha atención con eso por favor mucha precaución amigo televidente Alejandra imágenes impactantes